Suelo soñar y no me gusta y estrés cuando despierto me doy cuenta, me gusta más mi vida Suelo soñar con que soy niño y que siendo más mayor aquella meta nunca será conseguida Suelo soñar que no manejo bien el micro y cada frase queda muda ante la ira del que mira Suelo soñar con que mi DJ ya no pincha no, el mundo se detiene y ese plato ya no gira Suelo soñar que pido pasta por la calle y pa' comer he de ponerme en una interminable fila Suelo soñar que ahora soy un mecanismo de juguete y solo funciono si me ponen una pila